El síndico vino por aquí y yo le dije que yo estaba cocinando en esta estufa corriente. Entonces, yo conmigo a dar un ayudamiento. Con mucho amor yo le agradezco a él, le agradezco a Dios y después a él. Con la ayuda de Dios, pudo darme la ayuda. Le doy gracias a Dios y primero al síndico porque no tenía nada de dormir, estaba durmiendo en el suelo. Y ayer domingo le dije, Irina veo el lunes, me dio Valle, que a las 10 le resuelvan. Y eso fue una realidad. Y gracias a su empleado que también colabora muy bien con él. Doy gracias a Dios. Me dio una cama que le doy gracias a Dios, que mi cama estaba dañada. ¿Sabe? Eso se lo doy, le doy la gracia a Dios que me retorbió. Alcaldía Municipal de Alto Mayor del Rey. Estamos sembrando bienestar, diciendo y haciendo. Simplemente resolviendo. Gracias. Gracias.